Ellos se están agrupando porque ellos representan al antiguo régimen. Ellos mandaron, ellos dominaron en los últimos 40 años y lo hicieron asociados, simulando de que eran distintos. Ahora ya, como se está llevando a cabo una transformación en el país, pues se quitan las máscaras y ya se abrazan y formalmente se agrupan para defender al antiguo régimen, defender los privilegios, lo que significó la política neoliberal. Y van a buscar en las elecciones el regreso de ese régimen antipopular, corrupto, de privilegios. Entonces es amplio y tiene que ver con grupos de intereses creados, todos los que antes no pagaban impuestos, todos los que hacían jugosos negocios al amparo del poder público, todos los que recibían subvención en medios de información. Y también una parte que no está vinculada solo a lo económico, sino a un pensamiento conservador. Yo lo que creo que el grupo que domina a los que se están uniendo, los que mandan, pues lo que quieren, lo que más les importa es quitarnos el presupuesto. Para decirlo con más claridad, quitarle el presupuesto a los pobres. Lo que les importa, además ellos mismos lo han expresado, es que no tengamos, quienes apoyan al gobierno, quienes están llevando a cabo la transformación, que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados. ¿Y cuál es la función principal de la Cámara de Diputados? La facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Aprobar el presupuesto. Va a ser una elección interesantísima, porque la gente va a decidir qué quieren, más de lo mismo, o reprocesos, o quieren que sigamos adelante. Me causa, la verdad, mucho orgullo. Es un triunfo moral. Y a los dos años, se unen los conservadores para detener el proceso de transformación. Siempre el orgullo, nadie que enorme, el que se estén uniendo en contra de nosotros. Y nosotros vamos a tratar lo que sea la voluntad del pueblo. No vamos a meternos en nada, a favor de ningún candidato, de ningún partido.